Comenzaron formalmente las campañas proselitistas para los cuatro aspirantes a contender por la dirigencia del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Spahuas. Regina Compeán, que encabeza la planilla denominada Rescate Sindical Universitario, destacó que lo más importante es trabajar para defender el contrato colectivo de trabajo. Es urgente trabajar en las estrategias que nos permitan afrontar las diversas situaciones que nos dejan las políticas de los gobiernos neoliberales plasmados en la reforma laboral y el posicionamiento de organismos internacionales como lo es la Organización Internacional del Trabajo, los cuales precarizan cada vez más el salario de los trabajadores. Por lo tanto, es importante regresar a las bases de un sindicalismo unido, activo, independiente y fuerte, en el que se haga la exigencia colectiva e individual ante las instancias que corresponda y en el tiempo que se requiera para lograr como sindicato ser un verdadero y auténtico contrapeso para la patronal. Es por eso que el principal reto es salvaguardar lo ya plasmado en el contrato colectivo de trabajo UAS-ESPA-GUAS, pero de una manera más equitativa y justa en las promociones de nivel, así como exigir la convocatoria para la promoción de categoría y en la asignación de carga de acuerdo a su histórico y a su contratación, respetando el reglamento siempre de admisión, ascripción y promoción del mismo sindicato, brindando así certeza y seguridad laboral para todos. Otro de los candidatos, José Juan Martínez Pardo, difundió su mensaje a través de las redes sociales acompañado de su planilla Unidad y Fortaleza Sindical, quien ofreció mejoras laborales para el gremio. Por salvaguardar todo lo que establece el contrato colectivo, los estatutos, la normatividad de gente y buscar la mejora de condiciones laborales de todo el gremio. Temas como la transparencia, la rendición de cuentas, la equidad de género, y claridad en las formas de elección al interior del sindicato. Estamos obligados a ello, pero nos impone otros retos. Un cambio radical al sindicalismo como se había estado manejando en los últimos años. Porque nos impone la participación del gremio, porque nos impone porcentajes de participación y quórum legales para que todo lo que es la toma de decisiones tenga validez. El compromiso es hacer una especie de sindicalismo itinerante, que podemos estar atentos, que reuniones como esta no sean nada más para lograr el triunfo electoral, sino que sea un compromiso el estar de manera permanente asistiendo a las unidades, para que haya un balance, para que haya los reclamos, y para tener muy claras las necesidades específicas en cada unidad, en cada centro. Por su parte, Pedro López Jaques, representante de la planilla Alternativa Democrática Independiente, se dirigió a los docentes y pedir su sufragio al ser un contendiente con espíritu de lucha. El Espaguaz necesita ser rescatado, el Espaguaz necesita regresar al origen, necesita volver a ser el instrumento de lucha que los maestros universitarios tienen para defender sus derechos, sus prestaciones consagradas en el contrato colectivo de trabajo. Yo tengo una historia de lucha a favor de la defensa de todos los maestros universitarios. Mi experiencia y mi historia están en tus manos. No nos confundas. Alternativa Democrática Independiente es la única planilla con posibilidades reales de defender tus prestaciones. Otro de ellos, Samuel Rodríguez Escobar, encabeza la planilla Libertad Universitaria Sindical, prometió ser el cambio que el sindicato requiere para beneficio de los trabajadores. Obligan propuestas que ya no pueden esperar para aquellos que irán al momento de jubilarse solo con las prestaciones del Issste. Y más aún, para todos aquellos que no ven claro su futuro, porque sus cuentas individuales están literalmente en el olvido. En pocas palabras, es tiempo de ver por todos, por el gremio, por el espaguaz, sin distingos de colores de camisetas ni de ideologías políticas externas, pero sin seguir la línea, ni ser el traspatio ni la oficialidad de partes de la administración central en turno. Lo que no debe traducirse en proponer necesariamente un escenario de disidencia y de choque, porque si la conducción del gran barco en que vamos todos es la óptima, no olvidemos que nuestro gremio es el motor y fundamental colaborador en propuestas y soluciones. Los candidatos tendrán que realizar el proselitismo de manera virtual y difundir sus propuestas, mediante las redes sociales, para concluir el 26 de agosto y el 27 realizar las votaciones. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.